Continúa el Ayuntamiento de Mérida apoyando a las personas que más lo necesitan, ahora con la entrega de 78 aparatos ortopédicos a niños beneficiados con los programas del DIF municipal. En Presidium, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, recordó el compromiso de las autoridades municipales de entregar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Vale la pena poder estar al frente de un gran equipo de trabajo que está en el DIF, que está en todo el ayuntamiento, que está también en el cabildo y que los regidores hacen un trabajo extraordinario por cada vez dotar de mayores condiciones presupuestales al municipio para poder sacar adelante tantas necesidades que hay en nuestra ciudad. Que todo el Ayuntamiento de Mérida hará hasta lo único para poder generar siempre mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos. Barrera Concha agradeció a la ciudadanía por la oportunidad de dejarlo llevar por segunda ocasión las guiendas de la capital yucateca, por lo que prometió establecer mejores proyectos en pro de velar por el futuro de los niños de Mérida. Quiero decirles que una de las cosas que más celebro de poder estar nuevamente al frente de una gran responsabilidad como esta de dirigir los destinos de nuestra querida Mérida, puedo decirles que cuando estoy en estos eventos es cuando digo que vale la pena poder ser alcalde. Gracias por su confianza y vamos siempre a trabajar para que nuestros niños tengan un mejor futuro que nosotros. Informo para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.